El Ciclo Españolas por Descubrir De ella nos hablará Soledad Fox Maura, autora también de una inolvidable biografía de Jorge Semprún, titulada Ida y Vuelta. Tal vez la de Constancia de la Mora se podría haber titulado Ida e Ida sin vuelta, pero se ha titulado Coni, biografía de Constancia de la Mora, que ha publicado la querida editorial Renacimiento y es el motivo que nos trae hoy aquí. Nada más, por mi parte, pues yo he venido a escuchar también como ustedes, así que darles la bienvenida de nuevo y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este, nuestro cuarto encuentro de Españolas por Descubrir, 2017-2018, dedicado hoy a una gran mujer, Constancia de la Mora. Una mujer que sorprendió a muchos y que conoceremos mejor, más profundamente, gracias hoy a la presencia de Soledad Fox Maura. Soledad viene de Estados Unidos para estar aquí con todos nosotros, por eso quiero darte las gracias, Soledad, antes de iniciar luego una nota biográfica tuya y darte las gracias porque para nosotros es muy especial tener una persona que ha hecho una biografía sobre Constancia y que sabe muchísimo sobre ello. Gracias de verdad, Soledad, por estar con todos nosotros. Este programa que el Círculo de Orellana puso en marcha el otoño del 2016 no se hubiera podido realizar sin la especial colaboración del Instituto Cervantes, quien, confiando en el Círculo de Orellana, firmó el pasado mes de mayo un convenio de colaboración precisamente para que durante los próximos cuatro años podamos profundizar en mujeres que nos precedieron, aportando a nuestra sociedad sus vocaciones, sus pasiones, sus méritos, sus esfuerzos. Y por ello me van a permitir que den las gracias al Instituto Cervantes y en su nombre a quien hoy nos acompaña el director de Cultura Martín López Vega. Querido Martín, muchas gracias. Gracias al Instituto Cervantes. Primero, Martín, por estar aquí acompañándonos a todos nosotros, pero sobre todo también porque el Instituto hace para que estas mujeres no caigan en el olvido. Son muchas las mujeres de las que iremos hablando a lo largo de estos ciclos y todas muy diferentes entre sí, pero quizás unidas por el esfuerzo y por la valentía, gracias a lo cual consiguieron alcanzar y realizar sus ideales, sus vocaciones, sus sueños. Gracias también al Instituto Cervantes, la divulgación de cada una de ellas irá más allá de nuestras fronteras. Sus nombres viajarán de la mano de una de las instituciones más prestigiosas de la cultura española. Quiero también agradecer a todo el público que nos acompaña, porque la verdad es que para el Círculo Orellana, que somos una asociación sin ánimo de lucro muy pequeña, es verdaderamente emocionante ver que mes tras mes todo el público, de una manera absolutamente maravillosa, viene y además nos sigue a través de las redes sociales, nos mandáis mensajes a través de la web. Por eso quiero especialmente daros las gracias, porque eso es un gran apoyo para todas nosotras, para todas las socias fundadoras del Círculo de Orellana. Hoy también quiero dar las gracias a la familia, porque sabéis, los que habéis venido a otros de nuestros encuentros, que para nosotros es muy importante tener a parte de la familia de estas mujeres en estos encuentros. Y por eso sé que hoy nos acompañan muchísimos sobrinos nietos, que están en la sala, es una familia enorme, y además y especialmente dos sobrinos de Constancia. Nos acompaña precisamente Macarena Chavarri de la Mora, que es hija de su hermana Marichu. Gracias Macarena por estar aquí, sabemos que… Y además también nos acompaña Germán, escribada de Romaní, que es hijo de su hermana Regina. Muchísimas gracias a los dos. También en primera fila tenemos a las hijas, a Cristina Uriarte y a Alicia Tellería, bueno, pues también de las hermanas de Macarena, que hoy tanto Regina como Natalia no han podido estar, lo mismo que Jaime Chavarri no ha podido ser genial director de cine, pero bueno, de todas maneras sabemos que están también con todos nosotros. Y también tenemos en la sala dos personas, dos hermanas, Carmen y Cristina Hidalgo de Cisneros, sobrinas nietas del segundo marido de Constancia de la Mora. También gracias a ellas por habernos descubierto y por haberse querido unir en este encuentro. El Círculo Orellana es una asociación, como he dicho, sin ánimo de lucro, en el que todas las socias fundadoras somos mujeres profesionales de todos los ámbitos en activo desde hace muchísimos años. Nuestro propósito es detectar el talento femenino y divulgarlo desde el pasado hasta el futuro. Sabemos que nos debemos a todas ellas, a las que nos precedieron, que ya no están y que tanto hicieron para que precisamente nosotras estemos aquí. Y por eso queremos agradecer a través de estos encuentros los silencios, los olvidos y los sacrificios de muchas de ellas, reconociendo, por supuesto, su talento y sus grandes pasiones. Por eso tenemos en marcha tres programas para reconocerlo desde el pasado, con Españolas por descubrir. De cara al presente, entregando anualmente nuestro broche del Círculo de Orellana a una mujer que pueda ser referencia para las siguientes generaciones. Y de cara al futuro, Mentoras Orellanas, que es un programa con el que contribuimos, entre todas las socias del Círculo de Orellana, a divulgar iniciativas de mujeres o para mujeres que se ponen en marcha a partir del mes de marzo y que esperemos que, si también queréis ayudarnos a divulgarlas, estaremos encantadas. Soledad, gracias de nuevo por estar con todos nosotros. Yo te descubrí hace diez años cuando publicaste tu libro, tu libro sobre Constancia. La verdad es que había oído hablar de ella, no mucho, pero sí muy bien. Y tuve muchísima curiosidad en leer tu libro. Fue una persona que me habló mucho de ella porque la defendió mucho, no coincidía en ideas políticas, pero sin embargo la defendió mucho y esa persona, bueno, hoy no está, para mí fue un gran maestro y por eso es especialmente emocionante para mí también que tú puedas estar aquí y que estemos juntas hablando de Constancia de la Mora. Leí tu libro y con él, desde luego, descubrí una mujer valiente que rompió con su tradición queriendo enfrentarse a algo muy diferente. Paul Preston dice en el prólogo de tu libro que Constancia llegó a ser la personalización del valor y de la iniciativa que se dieron entre tantas mujeres españolas durante la guerra. Su feroz lealtad a la República Española y a los sacrificios personales que hizo al apoyar dicha causa han hecho de ella desde hace tiempo una figura digna de un estudio biográfico. Y gracias a Soledad Fox, ahora, por fin, tenemos una obra dedicada a la vida de esta fascinante figura. Soledad, eres escritora y profesora de literatura española y comparada en Williams College en Massachusetts, donde has dirigido el Departamento de Lenguas Románicas y el Centro para Lenguas Extranjeras, Literatura y Cultura. Además, eres doctora en literatura comparada por la Universidad de Nueva York. Ha sido investigadora visitante en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid, habiendo recibido la beca Senior Research de la Comisión Fulbright. Y eres autora de libros como Constancia de la Mora, Esplendor y Sombra de una vida española del siglo XX, editado en el 2008 y en el 2017. Flaubert y Don Quijote, Influencias de Cervantes en Madame Bovary, también editado en el 2009. Has hecho la biografía de Jorge Semprún, Ida y Vuelta, que publicaste en el 2016. Ha sido publicada también en Francia y en Reino Unido en el 2017. Y creo que ahora se publica también en Estados Unidos en el 2018. Has dedicado varios trabajos al exilio republicano, a la crítica literaria y a las relaciones entre Estados Unidos y España durante la Guerra Civil y la Guerra Fría. Has dado charlas en diferentes centros, universidades, en Harvard, en la London School of Economic, en el Trinity College, Nueva York University, en el CSIC, en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Salamanca, en muchísimas, y ha sido evidentemente entrevistada en distintos medios de comunicación conocidísimos tanto en España, en Francia, en Inglaterra y en Estados Unidos. En el 2014 fuiste miembro del Jurado de Humanidades y Comunicaciones de los Premios Princesa de Asturias y también te has dedicado al fomento de los intercambios culturales entre España y los Estados Unidos sirviendo como enlace, consejera y promotora de convenios para fundaciones sin ánimo de lucro como el International Institute, la Fundación José María Castañé, el Center for Spain in America y el Clark Art Institute. Bueno, Soledad, creo que es el turno, porque es el que estamos todos esperando oírte para hablar de constancia. Gracias de nuevo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Leticia. Y quiero dar las gracias a Leticia Espinosa de los Monteros, a su hermana Patricia, que también ha colaborado en organizar este acto y a la nota de prensa, al Círculo Orellana y al Instituto Cervantes. Para mí es un honor estar aquí. Este evento es un poco como un sueño hecho realidad, porque una cosa es estar haciendo investigación a solas o en la biblioteca o en un archivo con tu ordenador delante y estar encerrada todo el día escribiendo un libro que es algo solitario. Y otra cosa es compartirlo en público y compartirlo sobre todo con la familia de la protagonista de este libro. O sea, que para mí esto es algo muy especial y muy emocionante. Y también quiero dar las gracias a Cristina Linares, que está aquí en representación de la editorial Renacimiento, que, bueno, se llama la editorial Renacimiento, pero han permitido renacer mi biografía de constancia en esta nueva edición. y creo que se lo merece el libro, se lo merece constancia y creo que las mujeres a veces tienen que renacer muchas veces en la memoria o en nuestra memoria histórica hasta que por fin se entera la gente de quiénes son, ¿no? Y en este caso también. Bueno, pues para empezar y para que os hagáis composición de lugar, sobre todo los que no sepáis mucho sobre constancia, constancia de la Mora nació en Madrid en 1906, hija de Germán de la Mora y Abarca y de constancia, Maura Gamazo. Yo tengo una idea muy vaga, no de constancia, sino de Connie desde que era pequeña, porque sus memorias estaban en casa y mi madre las tenía y las tenía en inglés, no sé cómo las había conseguido, pero bueno, tenía una segunda edición en inglés y cuando yo preguntaba por qué es importante o por qué tienes ese libro ahí, dice, ah, porque es el libro de Connie y digo, ¿quién es Connie? Connie que se fue a Estados Unidos y escribió un libro. Y mi familia no estaba llena de escritoras que se llamaran Connie y que se hubiesen ido a Estados Unidos, o sea que esta mujer me pareció fascinante ya desde muy pequeña y desde muy pequeña intenté leer el libro, su libro Doble Esplendor varias veces y no pude, no pasaba de la cuarta página, pero claro, ya con el tiempo fui mejorando y ya me lo leí y me pareció fascinante. Otra cosa que me fascinaba mucho es que había este libro y esta historia de una mujer muy interesante, pero nadie hablaba de ella. Y entonces si yo preguntaba por qué escribió este libro o por qué se fue a Estados Unidos, nada, silencio, era un tema del que no se hablaba en casa. Todo este misterio que rodeaba a Connie o a Constancia, para mí era como muy importante el saber por qué había desaparecido, por qué no había vuelto a España. Y un poco relacionado con esto, quiero citar una línea muy bonita de Antonio Muñoz Molina que ha escrito un ensayo precioso para una exposición que está ahora mismo aquí en el Instituto Cervantes arriba, la exposición de Arturo Barea, que uno de los comisarios, o el comisario es William Chislett, que está aquí también. Y en este catálogo dice Antonio Muñoz Molina una línea que me parece muy aplicable al tipo de trabajo que yo hago también y al tipo de investigación y los retos a los que nos enfrentamos los investigadores a veces. Dice, las vidas humanas son muy cortas y la ausencia crea zanjas de desconocimiento que luego son muy difíciles de remediar. Y con esto estoy muy de acuerdo, desde luego en el caso de Constancia fue difícil buscar respuestas a las preguntas que tenía. El libro de Constancia Doble Esplendor es un libro llamativo por muchas razones. Quizás lo más curioso era que se publicara en inglés, con un título en inglés, In Place of Splendor, the Autobiography of a Spanish Woman. Fue publicado en Nueva York en 1939 y más sorprendente quizás es que este libro fuese el primero y el último firmado por Constancia de la Mora. Y que fue un súper éxito que hasta apareció en las listas de los libros más vendidos del New York Times, un periódico que también lo recomendaba como regalo de Navidad para las Navidades del 39. Y también se iba a hacer una película de Hollywood, ya estaba todo en marcha y este proyecto fue interrumpido por la Segunda Guerra Mundial. O sea que vemos que es un libro que de verdad tuvo un éxito excepcional. Hay muchas cosas del libro que me encantaría contaros y podría estar aquí hablando mucho tiempo. Y bueno, como eso no es posible, solo puedo recomendaros que leáis el libro de Constancia, que se ha reeditado hace poco en España con la editorial Gadir y que si hay algún extranjero aquí el libro también se puede leer en ruso, italiano, en francés, en fin, que se ha traducido a muchísimas lenguas. O sea que es un libro que se puede leer, se puede encontrar. Yo voy a hablar muy brevemente de cómo es este libro, cosas que me impactaron. El libro está dividido en cinco partes y tiene una estructura que es casi arquitectónica. El primer capítulo empieza en 1906, mi infancia, el segundo matrimonio, el tercero despertar de España, que es la época de la República, el cuarto es sobre la guerra civil y el quinto es un breve epílogo que se llama Viva la República. Cada uno de estos cinco capítulos refleja parte de la historia de España a la vez que refleja la evolución personal de Constancia de la Mora. Constancia se crió en un entorno privilegiado en Madrid. Las primeras décadas de su vida siguieron un ritmo normal para una joven de su ambiente. Colegio de monjas, fincas, caballos, estudios en Cambridge, Inglaterra, acontecimientos sociales y veraneos en el norte. En 1927 se casó en primeras nupcias con el señorito malagueño Manuel Bolín, hermano de Luis Bolín. Según sus memorias en doble esplendor, es a partir de la llegada de la República que se juntaron varios factores que le hicieron tomar conciencia. Entre ellas está el proceso de su tío, Miguel Maura, la influencia de la amistad con Zenobia Camprubín y su marido Juan Ramón Jiménez, y también una infelicidad que llegaba dentro de su matrimonio con Bolín, que le había dejado un poco insatisfecha. Y entonces ella celebra la República por una razón muy personal y nada política, que es la llegada del divorcio. O sea que es una razón importante para ella. En cualquier caso, parece que entre la República y ella hubo una especie de flechazo. Así como España dejaba atrás o parecía dejar atrás una forma algo arcaica de vida y política, ella también se renovaba. El amor hacia el nuevo gobierno se intensificó cuando se enamoró del piloto republicano aristócrata Ignacio Hidalgo de Cisneros. Con el apoyo de Ignacio, Constancia se divorció de Bolín, consiguió la custodia de su única hija Luli y se casó con Ignacio por lo civil. En esta ceremonia no estuvo presente nadie de la familia de Constancia. Con esta información que ella cuenta en su propio libro, yo me hacía una idea de cómo había sido parte de su vida, pero seguía dejando muchas incógnitas. ¿Qué hacía una republicana exiliada en Nueva York publicando unas memorias en inglés? ¿Por qué escribió sus memorias cuando solo tenía 33 años? ¿Qué fue de ella a partir de 1939? Su libro nos deja pocas pistas para contestar a estas preguntas. Se publicó sin prólogo, sin introducción y sin agradecimientos. Cualquier lector que coja el libro por primera vez instintivamente busca algo, algún tipo de aparato que explique el cómo, el porqué de su existencia, como mínimo el nombre de un traductor o traductora al inglés. Es difícilmente imaginable que una española escribiera un libro de superventas a la primera directamente en inglés, aunque fuera bilingüe. Constancia de la Mora, que tenía muchos talentos, no era escritora. Entonces, esto me dejaba un poco perpleja. Al margen de lo inverosímil de la autoría, el libro tuvo tanto éxito en Estados Unidos e internacionalmente que era realmente llamativo. La primera edición en castellano, que se llamaba Doble Esplendor, se publicó en México en el 44. En España no se llegó a publicar hasta 1977. En estas ediciones tampoco se añade prólogo, ni explicaciones, ni notas, ni fotos, ni epílogo. Yo tardé muchos años en ver la primera foto de Constancia de la Mora, o sea que me alegro de tener esta aquí ahora. Cuando se reeditó el libro en España en el 2004, lo acompañó por primera vez una serie de fotos cedidas por la familia y un prólogo escrito por Jorge Semprún, primo de Constancia. Semprún no nos dice qué fue de su prima entre 1939 y el momento en el que él escribe el prólogo. Son 65 años de vacío y el lector se queda sin saber si Constancia de la Mora está viva o muerta. Un comienzo curioso para la reedición de unas memorias. Ningún apunte biográfico. No parece lógico que Semprún, a través de amigos o familia, no hubiese tenido ninguna noticia de ella en tantísimos años. Como él murió en el 2011, es imposible averiguar el motivo de su prólogo tan escueto. El segundo marido de Constancia, Ignacio Hidalgo de Cisneros, escribió sus propias memorias en dos tomos, cambio de rumbo. En este libro apenas menciona a la que fue su mujer y compañera en épocas tan importantes de su vida, la república, la guerra y los primeros años del exilio. ¿Por qué llegó a haber tanto silencio en torno a la figura de Constancia de la Mora? ¿Cómo llegó una mujer tan famosa y singular en su momento a ser lo que una hispanista Shirley Mangini llama un fantasma de la historia? En fin, poco a poco me di cuenta que ni el libro ni su autora tenían nada de típico. Estas preguntas, estos enigmas, eran los que me proponía resolver cuando empecé a investigar este tema. Desgraciadamente no había ningún archivo, Constancia de la Mora, lleno de cosas para mí, de tesoros. Entonces tuve que ir buscando en cartas, diarios, fotos, en hemerotecas, en archivos estatales, España, Rusia, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, entrevisté a la gente que pude e indagué en la correspondencia y memorias de gente que había conocido. Tuve experiencias muy curiosas. Por ejemplo, es muy difícil sacar documentos de Moscú, donde había unos papeles relacionados a ella. Y por fin conseguí a una persona que me hizo fotocopias de lo que yo necesitaba, pero decía que yo los tenía que ir a buscar porque no los podían sacar por correo desde Moscú. Y al final una amiga suya, una mujer rusa, quedó conmigo en una boca de metro en Madrid y me pasó el documento. Pero, vamos, fue todo muy misterioso y luego tuve una amiga que me pudo traducir todo lo que había ahí. Y entonces es muy emocionante ver cosas que no se han visto y que no se han descubierto. Y bueno, cuando vienen ahí en una parada de metro con alguien que no conoces, no vas a volver a ver, me parecía casi como de una película de estos de espionaje o algo así. Pero bueno, una cosa que entendí rápidamente es que Doble Esplendor fue un libro que fue diseñado con una meta muy concreta. Se escribió en inglés porque iba dirigido al público norteamericano y británico y a sus gobiernos democráticos. Estos gobiernos, recuerda la narradora a sus lectores, tenían una responsabilidad hacia otras democracias en el mundo, incluyendo la española. El texto del libro es muy convincente porque la que habla cuenta su propia vida, la historia de su familia y cómo abandonó la indiferencia política para tomar conciencia de su papel político. Constancia cuenta que a ella le tocó nacer en una familia rica y poderosa y que su abuelo materno había sido presidente del Consejo de Ministros de España, que de joven había disfrutado de todos los privilegios de su clase, los colegios, fincas, ropa de modistas parisinos. Alude a su parentesco aristocrático y en conjunto retrata su vida y su familia como una especie de Downton Abbey madrileño, antes de la República, algo que ella sabía, una imagen que ella sabía que sería muy seductora para el público norteamericano. O sea que, vamos, exageraría, pero sabía lo que el público quería y que el público tendría debilidad por la historia de una aristócrata española o de una Spanish señorita. En su libro narra poco a poco cómo se fue dando cuenta de que su familia vivía en una burbuja y que ella quería rechazar el lujo o el esplendor de su familia para sacrificarse por la causa republicana. Las memorias que deja publicadas son claras, se leen de un tirón y derrochan pasión y entusiasmo y muchos puntos de exclamación. Pero hay cosas que el libro nos revela que son importantes. Una de ellas es que Constancia no solo era republicana, sino que se hizo comunista. Y otra cosa muy importante es que el libro se había escrito, como se dice ahora, a cuatro manos. Había tenido una colaboradora y la colaboradora era una escritora de superventas americana, Ruth McKinney. Mi trabajo se ha centrado en ir llenando estos vacíos, descubriendo estas cosas que el libro no refleja. Y tenía más preguntas. En cuanto más buscaba, solo tenía más preguntas. ¿Por qué se fue de Estados Unidos cuando había llegado a ser una celebrity allí? ¿Por qué pasó tantos años sin su hija Luli, que había mandado a la Unión Soviética, mientras ella se instalaba en México? ¿Por qué se deshizo su matrimonio con Ignacio? ¿Siguió siendo militante hasta la muerte o se arrepintió de haber sacrificado todo por una guerra perdida? ¿Cómo se rehizo la vida en México, ya sola y vencida? Antes de abordar estas preguntas e intentar dar alguna respuesta, voy a dar marcha atrás cronológicamente, para contaros o recordaros un poco de su infancia y juventud, la vida de esta mujer que dio giros tan radicales e inesperados. La infancia de Constancia no tenía los ingredientes para formar a una mujer republicana. Como la mayoría de las chicas de su clase y generación, era católica, monárquica, pensaba casarse, tener hijos y ser esposa y madre. Por alguna carta que queda de la época, y que considero verdaderas joyas toda la correspondencia que queda, por alguna carta se ve que disfrutaba mucho de estar en la finca familiar en Segovia, la Mata del Pirón, jugar al tenis, montar a caballo, en fin, todo lo que hacían sus amigas y sus hermanos. Quizás un primer cambio fue la época que pasó estudiando en Inglaterra, desde los 14 a los 17 años. Este periodo fue crucial por dos razones. Primero, vio que había una alternativa a la sociedad madrileña. Estudiaba en un colegio católico, St. Mary's Convent, y allí dice que pasó la mejor época de su vida y que fueron los mejores años que a sus padres le habían dado. Dice, y cito, En fin, aprendí que los hombres y las mujeres pueden hablar y pasear, pueden ir al cine y tomar el té sin cometer ningún, entre comillas, pecado mortal. En fin, aprendí todas aquellas cosas tan sencillas que las chicas aprenden en todas partes, en todas partes menos en Madrid. Tras su estancia en Inglaterra, le daba muchísima pereza volver a España para su puesta de largo. Dice, cuando se acercaba el momento de volver, me daba más y más pena. Me parecía ser un prisionero al que presentaban ante un pelotón de fusilamiento. Más que una chica preparándose para debutar en la sociedad. Queda claro que en Inglaterra, que ahí se plantaron las semillas de la independencia, aunque Constancia seguía siendo una nieta cariñosa y una buena chica católica, como se ve en estas líneas de una carta a sus abuelos. Dice, me quedaré en Cambridge hasta Navidad, porque así estoy un poco más con mis monjitas y la madre superiora me anima a que me quede. Además, es que no me apetece en nada volver a Madrid. Y como a papá y a mamá les da igual, prefiero quedarme aquí un millón de veces. De todas formas, el tiempo pasa rápido y dentro de nada estaremos todos juntos otra vez, si Dios quiere. Y me alegro mucho de que la abuela haya vuelto tan recuperada. Gracias a Dios. Cuando ya le tocaba volver a Madrid, Constancia había encontrado un trabajo de dependienta en una tienda de vestidos en Cambridge. Escribió a sus padres para anunciarles el cambio de plan. Los padres contestaron inmediatamente que de ninguna manera. Y su madre se quejó amargamente de la educación inglesa. Dice, esta no ha producido para nada los resultados esperados. En vez de enseñarte a ser una señorita, solo te ha hecho una inconformista. Se la trajeron inmediatamente de vuelta a Madrid. La otra faceta tan importante de su educación inglesa es que aprendió a hablar inglés muy bien. Y esto sería muy importante luego en la guerra civil. Según sus memorias, Constancia desde adolescente empezó a sentir cierto rechazo por los valores de su familia. En una escena importante a la vuelta de Inglaterra, viene una compañera de St. Mary's a visitarla a España y a pasar unos días en la mata. La amiga se quedó horrorizada al ver cómo vivían los campesinos que trabajaban en la finca. Y aunque Constancia nunca había prestado atención al tema, la reacción de su amiga le hizo quedarse muy avergonzada. Su madre intentó coordinar un poco o combinar esta nueva conciencia social de su hija con su papel de señorita bien. Y entonces le animaba a hacer unas horas de voluntariado por semana y que con eso bastaría. Pero a Constancia esto no le bastó, no le parecía suficiente. Ya puesta de largo, ya instalada en España otra vez, como nieta de Antonio Maura, era una mujer sofisticada, alta, atractiva y era un buen partido en los términos del matrimonio. A los 20 años se hizo novia de Manuel Bolín. Curiosamente, Manuel era el hermano de Luis Antonio Bolín, que tuvo el papel tan importante en el levantamiento militar, el responsable de conseguir el dragón rapid en el que Franco voló desde las Islas Canarias hasta Marruecos y que también se ocupaba de comprar armas en extranjero para los franquistas. Doble esplendor no habla mucho del primer marido de Constancia. Constancia era muy alta para la época y entonces eso de tener un marido más alto que ella se ve que era importante. Por otra parte, sus padres no veían el enlace con entusiasmo. El futuro marido tenía fama de vago y de vividor. En realidad, no parecía interesarle nada trabajar y Constancia se buscó un trabajo para ayudar a mantener la pareja a flote. El trabajo que encontró está relacionado con una persona que fue muy importante en la vida de Connie, que es Zenobia Camprubí. Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, era mucho más que la mujer de Juan Ramón Jiménez. Era una mujer bicultural, bilingüe. Su familia era de Nueva York. Su hermano era el director del único periódico de lengua española en Estados Unidos, que se llama El Periódico. Y Zenobia tenía una tienda en Madrid que se llamaba Arte Popular, donde se vendían cosas hechas en distintas regiones de España. Constancia acompañaba a Zenobia en viajes en coche, iban por todas partes para buscar y comprar cosas especiales, cosas auténticas, de artesanía. Y la tienda se puso de moda en Madrid. Ellas, antes de que yo naciera, decoraron la salita en casa de mi abuelo, donde yo pasé largas temporadas viviendo de pequeña. Y la decoración no se había cambiado. Aunque Constancia tuvo una hija, Luli, con Bolín, el matrimonio no fue bien desde un primer momento. Ya durante la luna de miel en Italia, al segundo día o así, Constancia se compró un bulldog porque se sentía tan sola. Mala señal. A Bolín no parecía interesarle demasiado ni su mujer, ni su hija, ni ganarse la vida. Vivieron una última temporada con la familia Bolín en Málaga y esta situación no le hizo ninguna gracia a Constancia. Para ella no fue fácil la decisión de separarse y divorciarse de Bolín en uno de los primeros divorcios, no ya de la República, sino de la historia de España. Dice, me lo pensé con cuidado, no sin algo de miedo, pero me había decidido. No quería a mi marido. Es más, había descubierto que el trabajo me daba mucha más satisfacción que una vida ociosa. Valoraba la independencia y a mi hija por encima de todo. El futuro no me daba miedo. Sabía que violaba todos los cánones de la sociedad en la que me había criado. Romper con la familia era un acto profundamente terrible. A través de sus amistades nuevas, como Zenobia, Constancia empezó a interesarse más por la situación política en España. El país parecía haberse dividido en dos y, según Constancia, ella misma ni se había dado cuenta del cambio en su postura política hasta un encuentro que tuvo con la marquesa de Arriluce, íntima de su familia. Cuenta, la marquesa me miraba de arriba abajo, como si nunca me hubiera visto. Por fin habló y me dijo, ¿es verdad lo que dicen de ti? ¿Eres republicana? Me quedé de piedra, pues había sido como una segunda madre para mí. Pero de repente le contesté, pues sí, soy republicana. Y en ese momento había descubierto que era republicana y me pareció un descubriento emocionante. Las conversaciones con Zenobia y los viajes por España para comprar cosas para arte popular le habían llenado de horizontes nuevos. Escribió, en Santiago de Compostela nos pasamos horas vagabundeando por la catedral y en el coche le dije a Zenobia que por primera vez me sentía española. Me habían educado pensando que España era vulgar, que no estaba a la altura de la gente bien y chic. Todo en mi vida, las lenguas que estudiábamos, la comida que nos servían y la ropa que llevábamos, todo se había copiado a los ingleses, a los franceses, a los alemanes. Y ahora por fin me sentía orgullosa de mi país, de su belleza, de la gente tan valiente que ahí vivía, de sus monumentos al pasado y del entusiasmo por el futuro. Otra influencia clave en esta época de su vida fue Ignacio Hidalgo de Cisneros. Ignacio, según todo lo que he leído y las personas con las que he podido hablar, era un hombre guapísimo, de lo más seductor y uno de los mejores pilotos de España. Quizás el mejor piloto de España en la época junto a Ramón Franco. Constancia se enamoró locamente de Ignacio, se lo había presentado su hermana Regina, Piti. Y se casaron en el 33 en una boda civil. Los testigos fueron Indalecio Prieto y Marcelino Domingo. Zenobia y Juan Ramón también estuvieron presentes. Constancia tenía 26 años. Al poco tiempo de casarse, Ignacio fue destinado a Italia y Alemania como agregado de aviación. Estas temporadas que pasaron en el extranjero, en ambientes dominados por Mussolini y Hitler, respectivamente, fueron muy importantes en la formación de las ideas del matrimonio. Volvieron a España hechos unos antifascistas decididos. A todo esto hay que tener en cuenta que en los años 30, que en esta época muchas mujeres españolas tuvieron oportunidades nuevas. El divorcio, el matrimonio civil, el voto de la mujer, cambiaron el panorama político y social. Y se creó una nueva generación de intelectuales, activistas y políticas. Pero a pesar de estos avances, el número de mujeres, sobre todo del mundo de Constancia, que cambiaron, era una minoría y no siempre fueron bien vistas. Constancia e Ignacio tuvieron un acercamiento con los padres de Constancia, algo que sin duda se debía en parte al encanto y la elegancia del marido de Ignacio. Pero con sus hermanas la situación fue más difícil, según Constancia. Marichu, la gran belleza de la familia, también se había involucrado en los movimientos políticos de la época, pero del otro extremo. Estaba más cerca de Falange. El contraste entre las dos hermanas las ha hecho ser conocidas un poco como las hermanas Mitford, españolas. Constancia sufrió bastante el distanciamiento de Regina, que era su hermana más querida y que tuvo dificultades para aceptar el segundo matrimonio, el divorcio y el segundo matrimonio y otras cosas en la actitud de Constancia. Pero las divisiones políticas de la época destrozaron muchas relaciones, muchas amistades para siempre. La amistad de Constancia y Zenobia también se rompió. Aunque Zenobia había ayudado mucho a Constancia y eran íntimas amigas, no estaban de acuerdo en cuanto a temas políticos. Zenobia no era nada revolucionaria y detestaba el estrecho fanatismo de Constancia en asuntos políticos. Constancia, por su parte, nunca perdonó a Zenobia y a Juan Ramón haber abandonado España al poco tiempo de empezar la guerra civil. Les consideraba personas de mucho talento y mucho valor y pensó que podrían haber sido muy útiles para la República. Entonces, no se volvieron a hablar ni a comunicarse. Y creo que este ejemplo de estas mujeres, hermanas, amigas íntimas, de que se querían tanto y que se separaron, refleja muy bien muchas de las tensiones que había en España en la época. Desde el principio de la guerra, Constancia vivió cada instante de la contienda con especial intensidad, porque Ignacio estaba muy relacionado con todos los políticos de la época y fue jefe de la aviación republicana durante la guerra. La guerra lanzó a Constancia, como a tantas otras personas, a dimensiones de experiencia nunca imaginadas. Empezó casi de inmediato a trabajar con los niños republicanos refugiados y después de varios meses consiguió, gracias al amigo de Ignacio, el arquitecto Manuel Sánchez Arcas, un puesto como censora en la oficina de prensa extranjera de la República. Llegaría a ser directora de esta oficina y ejercería el nombramiento hasta febrero del 39. En realidad, Constancia estaba muy preparada para desempeñar su cargo. Había estudiado en Inglaterra y desde pequeña había tenido una miss irlandesa, o sea que su inglés era estupendo. Era educada, segura de sí misma, valiente y podía ser muy encantadora y sociable cuando quería. Como dice una de las corresponsales británicas, Kate Mangan, las mujeres cosmopolitas durante la guerra civil tenían muchas posibilidades. Mangan, y cito, dijo, descubrí que las mujeres estaban muy solicitadas en España, sobre todo aquellas que podían hablar con los extranjeros en su propia lengua. Constancia se llevaba de maravilla con casi todos los corresponsales ingleses y americanos y británicos que llegaron a la zona republicana, Ernest Hemingway, J. Allen, Herbert Matthews, Louise Fisher, Andre Malraux, Langston Hughes. Se entendía con ellos en inglés y les daba todas las facilidades posibles, gasolina, que escaseaba, y permiso para ir a los frentes. A cambio de estas facilidades, los corresponsales debían entregar sus textos para ser censurados por la oficina de Constancia. Al apostar todo por la república, Constancia hizo muchos sacrificios. Envió a su hija Luli a Moscú con la idea de que estaría a salvo de peligro ahí. Luli fue de las primeras niñas o niños enviados a Rusia. Constancia se despidió de su hija en 1936 sin poder imaginarse que iba a tardar tantos años en recuperarla. Las memorias de Constancia acaban con su llegada a Nueva York en enero del 39 como enviada especial de Juan Negrín. Su misión era ser la estrella de una campaña para conseguir apoyo para la república. El gobierno republicano todavía tenía la esperanza equivocada que la Casa Blanca Americana de Franklin Roosevelt iba a ayudarles a ganar la guerra. Se hablaba muy bien de Constancia en Nueva York. Enseguida tuvo una recepción como una estrella y todo lo que se publicaba sobre ella hablaba de un ser importante, fascinante y de una mujer muy valiente. El escritor americano Elliot Paul celebró su llegada con un artículo que decía en Madrid, Valencia o Barcelona, donde quiera que el gobierno español haya instalado su cuartel general desde el comienzo de la guerra, todo el mundo decía, Constancia se ocupará de eso. Esa frase se repetía en todas partes. Era una persona preparada como pocos lo estaban para enfrentarse a la guerra actual. Fuera de España hasta ahora rara vez se ha mencionado y me temo que incluso cuando se pueda contar toda la heroica historia de la lucha por la democracia, buena parte de la contribución de Constancia se pasará por alto. Constancia se relacionó con todo el mundo. En Nueva York, gente de la política, la cultura, los medios de comunicación, viajó por todo Estados Unidos dando conferencias y al ver el éxito que tenía, su amigo Jay Allen, que trabajaba para el Chicago Tribune, le dijo, ¿por qué no escribes unas memorias? Así tu mensaje llega a más gente y puede llegar a todo el país. El problema era que Constancia no era escritora, pero se localizó rápidamente a una profesional, Ruth McKinney, la persona ideal para contar la historia de Constancia, ya que era una escritora acostumbrada a la autobiografía y sus libros eran éxitos de venta. Fue una colaboradora anónima y escribió este libro magnífico, Doble Esplendor, sin poder disfrutar de su propio éxito como autora. La historia era la vida de Constancia, pero la escritura era la de Ruth McKinney. McKinney se llegó a arrepentir de su anonimato y no es de extrañar porque el libro fue un éxito enorme y Constancia le fue muy bien con las ventas de la publicación. La colaboración de Ruth McKinney siempre fue un secreto y no la pude confirmar hasta que la hija de Ruth McKinney, que es una juez en Manhattan, en Nueva York, me dio unos textos que le había dejado su madre, que me lo confirmaban. En fin, este libro tan exitoso, tan exitoso que le abre las puertas a la Casa Blanca y que se hace íntima amiga de Eleanor Roosevelt, la primera dama de Estados Unidos, que empieza a poner en marcha esfuerzos para ayudar a los refugiados españoles en los campos en Francia, a los huérfanos que están en colonias, en fin, se hace muy, muy amiga de Constancia hasta cierto punto cuando, un poco como lo que pasó con Zenobia, se da cuenta de que Constancia es mucho más extremista que ella, que Estados Unidos está a punto de tener elecciones y que el voto católico es muy importante en Estados Unidos. O sea que se rompe esa amistad también después de haberse visto muchas veces y haber correspondido también durante un periodo largo. Constancia se fue a México a reunirse con Ignacio en enero del 40. Se fue de vacaciones y pensaba volver a Estados Unidos y seguir con su gira y sus conferencias, pero cuando va a volver a Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano le deniega el visado. Entonces, ya se queda en México para el resto de su vida. No puede volver nunca a Estados Unidos. En el exilio en México se dedica a traducir Doble Esplendor, intenta escribir otro libro sin la ayuda de Bruce McKinney, pero se dio cuenta rápidamente que no le salía y lo tuvo que abandonar. Por fin, se buscó un trabajo en la Embajada Soviética en México. Aunque oficialmente su puesto era de secretaria, al parecer era la principal colaboradora del embajador Konstantin Umansky y le ayudaba con los discursos y con todo lo que fuese propaganda de la Embajada en México. En esta época, Konstantin estaba muy triste porque desde Nueva York y con todos los contactos que tenía, había cenado con Stalin en el Kremlin, con Ignacio en algún momento de la guerra, no conseguía recuperar a su hija. No la soltaban. Y entonces, en un trozo de una carta que la escribe, cuando estaba todavía trabajando en la Embajada Soviética, que es un fragmento muy bonito y muy personal, le escribe, «Hija querida, te hablo de todas estas cosas como si fueses mi mejor amiga. Al fin y al cabo, creo que de estas cosas hablaríamos si estuviésemos juntas. De estas y mil otras que me rebosan por todos los poros y no sé cómo contenerlas, pues son demasiado ocho años de contener mi cariño de madre y aguantármelo. Con lo que necesitamos aquí una traductora del ruso al español. No servirías tú y podrías trabajar conmigo». Konstantin trabajó en la Embajada hasta que en 1945 Umansky y todo su equipo se mataron en un accidente de avión. Konstantin debía haberles acompañado en ese vuelo, pero al último momento cambió de planes. Fue un accidente muy sonado porque además era el mejor avión de México, era el avión personal de Lázaro Cárdenas, o sea que fue un accidente trágico. En la Ciudad de México, Konstantin se relacionaba con muchas personas muy interesantes. Al principio, Ignacio se quedó una temporada con ella, eran muy amigos de Luis Buñuel, de Pablo Neruda y una exiliada Aurora Arnaiz que se quedó en casa de Konstantin e Ignacio al llegar a México. En sus memorias ofrece un retrato muy personal de Konstantin en el exilio, de la imagen que como la impresionó y hasta de la ropa que llevaba. Dice, Llegó Connie a buscarme, me impresionó su persona, era como un desbordado caudal de energía. De tez morena, vestía ya con los atuendos indígenas, peinada con rayo al medio, dos trenzas, falda amplia, rebozo y huaraches. De modales controlados y mirada fija, su persona imponía. Usaba los huaraches de tejido de petate. No los compraba en tiendas para turistas, sino en los mercados, como el de Cuernavaca. También le gustaban los zarapes de Oaxaca. En realidad, era una enamorada de ese estado. A él con frecuencia acompañaba a las americanas que se acercaban a ella, deslumbradas por su hermosa autobiografía doble esplendor, uno de los bestsellers americanos de su tiempo. Venían las gringuitas a conocer a la autora y al ser invitadas a las pequeñas cenas que Connie organizaba y que, según decía, le llevaban un periquete prepararlas. A Connie, en realidad, no solo le gustaba Oaxaca, le gustaba todo México. Le encantaba la magia de Chiapas, de Morelia, de Zacatecas. Y entonces fue un buen sitio para ella en ese sentido, porque era una enamorada de México. La relación con Ignacio no sobrevivió el exilio. Hay muchas razones por esto, pero fue una época difícil para Constancia, porque la relación con Ignacio se venía abajo, no conseguía reunirse con su hija. La muerte de todos sus compañeros, de la embajada de Rusia, todo esto fue muy difícil. Y de esto tengo un poco una entrevista con un piloto exiliado también, que era muy amigo de Ignacio, que cuenta que Ignacio, sencillamente como piloto, como gran piloto que era, no se sentía a gusto viviendo en un apartamento en México, sin aviones, sin trabajo y sin una misión clara en la vida. A través de algunos contactos, la familia Domecq les consiguieron a él y a Pablo Neruda una licencia para vender vinos Domecq en México. Tardaron dos días en beberse todo el vino que les habían mandado para vender. O sea, que eso les salió fatal. Luego, otro contacto, les había conseguido a Ignacio un trabajo vendiendo enciclopedias o libros, o no sé qué, de puerta a puerta, y dijo que cada maleta pesaba 40 kilos y de ninguna manera. O sea, que esto no le interesaba nada. Por fin se fue, volvió a Europa, y lo bueno es que a partir del final de la Segunda Guerra Mundial llegó Luli, por fin llegó Luli a México y llegó a la casa que Constancia se había hecho en Cuernavaca, una casa preciosa diseñada por un arquitecto, Rodolfo Ayala, con el que Constancia tuvo mucha relación. Y, bueno, recupera a su hija, pero la recupera muy poquito tiempo, porque resulta que Luli, y esto me han contado personas que estuvieron viviendo con ella en Rusia, Luli era muy romántica y muy enamoradiza. Y entonces, nada más llegar a casa de Constancia, el primer hombre, literalmente el primer hombre que aparece es el lechero, que llega con su vaca y con la leche. Y Luli ve a este chico y le parece monísimo. Y entonces, como el chico viene todos los días, además le dice a su madre, «Mamá, me voy a casar con este chico», se llama Severiano Caraballo. Y la madre, tan comunista y tanto, en estos momentos, viendo a su hija soviética, se da como la vuelta a todo, a la tortilla, y la madre dice «De ninguna manera te vas a casar con el lechero». Y, bueno, olvídate ni hablar. Pero Luli estaba decidida y resulta que este chico era el hijo ilegítimo de un ranchero riquísimo y una de las lavanderas del rancho. Y que el padre le había dejado en herencia, propiedad, en fin, empezó con un limonero y luego ya eran hectáreas, sectáreas de árboles de todo tipo. Y este, yo creo que un poco también para enseñarle, demostrar a Constancia que era una persona que se merecía a su hija, creo, una de las fortunas más importantes de México. O sea, que Luli se casó con este señor y tuvo siete hijos, creo. Y, bueno, Constancia, mientras tanto, siguió su vida, una vida, vamos, con sus amistades, con muchos peregrinajes, sobre todo de Estados Unidos, como las estrellas de rock, groupies que venían a conocer a Constancia, a tocar a Constancia, a ver el México de Constancia. Y entonces, ella vivía sola, una vez que había recuperado a Luli, dejó de militar en el Partido Comunista Español, o sea, que abandonó esa parte de su vida. Y en diciembre de 1949, ya voy cerrando, voy un poco rápido y me siento un poco culpable porque tengo una amiga que ha venido de Nueva York y me ha pedido que vaya muy despacio, pero no voy a ir muy despacio, voy a ir un poco rápido para terminar. Entonces, en 1949, se fue de viaje con una amiga americana, de estas ricas americanas que la pagaban para enseñarle, para hacer un poco de guía, para hacer las compañía. Y este viaje que era un grupito fue en coche por Guatemala. Y en vísperas del cumpleaños de Constancia, que habría cumplido 44 años, al día siguiente el coche se estrelló. Constancia se mató inmediatamente y el resto del grupo salió ileso. Curiosamente, Constancia parecía haber presentido el peligro. Se había comprado un seguro para el caso de muerte en accidente aéreo, claro, después de lo que habían pasado a sus colegas, pero no para accidente en automóvil, que fue una gran pena porque su criada, Delfina Moreno, no heredó nada. Había dejado ese seguro a beneficio de su criada. La familia Moreno, que vivían con ella en Cuernavaca y hablé con su hija por teléfono, la hija, ¿cómo se llamaba? Constancia. Por supuesto, era la hijada de Constancia y Constancia le animó a ser maestra y se hizo maestra. Y esta chica creció escuchando historias sobre su madrina y dice que sus padres siempre hablaban de la generosidad que tenía y que era parte de su familia. Una de las últimas cosas que Constancia escribió antes de su accidente fue una postal dirigida a los Moreno desde Guatemala diciéndoles cuánto les echaba de menos y qué ganas tenía de volver a casa. Fue enterrada donde vivía en Cuernavaca. El ataúd se cubrió con las banderas de la España Republicana y del Partido Comunista Español. Rodolfo Aigala le diseñó una lápida que según todos era una obra de arte. En la ceremonia Pablo Neruda leía un texto que había escrito en el que describía a Constancia como una guerrera disciplinada y juró mantener viva su memoria. Aunque había pasado una década desde el éxito de su libro en Estados Unidos, el New York Times publicó un obituario que reseñaba la vida y logros de esta mujer que alababan por haber escrito un libro que contrastaba los mundos de la aristocracia y la democracia en la primera mitad del siglo y por defender la causa de la República Española. Ignacio estaba en Polonia cuando murió Constancia. Recibió muchas cartas de amigos contándole lo que había pasado. En una carta de su amigo, un fragmento de una carta de su amigo Wenceslao Roces escribía ¿Qué más voy a decirte querido Ignacio? Hemos tenido y tenemos Carmen y yo una pena muy honda. Ya sabes cuánto queríamos a Connie y cómo para nosotros dos van unido para siempre ella y sentimientos muy profundos y emociones inolvidables de días buenos y malos. Es decir, de la vida de nuestra vida tremenda de todos estos años. Ya para Connie la pobre todo se ha acabado. Siento, querido Ignacio, que sea esta la carta que te escribo después de un tiempo de silencio. Ignacio que a pesar de sus diferencias políticas tenía una relación cariñosa con su hermano en España le escribió en mayo de 1950 para comentar la pérdida de Connie. Dice, la muerte de Connie fue para mí un golpe muy duro aunque separados continuamos teniendo una gran amistad y como muy bien dices en tu carta no pasan las cosas que hemos vivido juntos sin que siempre queden recuerdos que no se olvidan. Murió en Guatemala en un accidente de auto que se rompieron los frenos en una cuesta muy pendiente. Se trasladó su cadáver en avión a México y fue enterrada en un pequeñísimo cementerio lleno de flores y de grandes árboles situados en un lugar precioso al pie de los volcanes. Luli lo pasó fatal con la muerte de su madre una amiga con Samantecón describe que Luli estaba en un estado de estupor y que apenas comprendía lo que estaba ocurriendo. Dice, que después estuvo muy trastornada y devastada gracias a Dios no está sola ha traído a Severiano el que era el lechero que la quiere tan intensamente como el día en que se casaron y sobre todo ha traído a sus dos hijas que son el centro de su mundo y la absorben completamente. Luli escribió inmediatamente a Ignacio al que seguía llamando papi después de la muerte de Constancia y en una carta le dice me preocupaba que pudieras saberlo por alguien más antes que de mí y pensé que debía ser la primera en decírtelo. Mis abuelos ya lo sabían antes de recibir mi telegrama hablamos con ellos por teléfono. Puedes imaginarte la reacción. Habla de la terrible tragedia y lo describe con es una carta un poco larga está en el libro pero al despedirse de Ignacio es muy cariñosa con él y bueno dice habla un poco de su vida también y es tan distinta a su madre ¿verdad? O sea Luli es una persona muy muy distinta a Constancia con una educación distinta y resultados de educación distinta. Dice nos gusta Colima y estoy contenta aquí. por fortuna estoy muy feliz con mi matrimonio y este y mis dos hijas son mi consuelo. Debo avergonzarme de haber nacido según parece solo para ser madre. El océano aquí es divino el otro día llevé a Lulita la mayor a la playa por primera vez y al principio sentía miedo de las olas pero después estaba emocionada. Tiene solo 21 meses de nacida. Severiano ahora ya tiene una plantación de cocos de 50 hectáreas y 30 hectáreas más que todavía no están plantadas. Finalmente se despide muy cariñosamente. Lo que realmente quería decirte Ignacio es que estoy pensando en ti tal vez ahora más que nunca siempre te recuerdo con gran afecto. La leyenda de Constancia de la Mora ha impactado a muchas personas y generaciones desde que me he dedicado a trabajar en ella me han escrito personas que no conozco de nada para decirme que querida Soledad no me conoces pero me llamo Constancia o me llamo Luli o me llamo Connie porque mis padres eran tan admiradores de Constancia de la Mora. Durante muchos años una amiga Federica Martín cuidó de la tumba de Constancia y Luli cuenta en otra carta que Constancia debió tener algún presentimiento que iba a morir y escogió antes de salir de viaje a Guatemala el sitio donde quería ser enterrado un sitio muy especial en un cementerio muy bonito. Una amiga suya cuidó de la tumba de Constancia durante muchos años pero hoy parece que la lápida diseñada por Rodolfo Ayala ha desaparecido misteriosamente del lugar escogido por Constancia misma bajo los árboles de Cuernavaca. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Soledad Muchísimas gracias Soledad has hecho una exposición absolutamente emocionante la vida de ella también lo fue y nos has dejado a todos la verdad muy pactados con volver a recordar la vida de una mujer tan valiente como otras veces me encantaría que si alguien quiere iniciar alguna pregunta comentar alguna anécdota también por parte de algunas personas que estáis aquí yo estaría encantada no sé si tenéis alguna pregunta también para sí ahí al fondo para Soledad y la verdad que fue fascinante yo lo utilizo en mis clases de antropología en la concrutencia para tratar de cuando trabajamos en etnografía algunos elementos descriptivos digamos la vivacidad y la y la capacidad de observación que se registran en muchos de los pasajes de este libro son exactamente un ejercicio de una pequeña etnografía pero me gustaría preguntarle profesora Fox Maura si usted considera Constancia de la Maura una proto feminista muchas gracias ¿una proto feminista? ¿en qué sentido? a ver si puedes clarificar un poco más yo diría seguramente el feminismo en este momento en España no existe llega mucho más tarde la marquesa hay una marquesa que no recuerdo su título es una de las primeras que tiene escrito sobre esta materia pero la vida de Constancia de la Maura su actitud revolucionaria pese a su extracción social muestran todo un ejemplo de digamos de rechazo a un mundo en que las mujeres no tenían una presencia ni una visibilidad era un mundo androcéntrico patriarcal donde rigurosamente una mujer cosmopolita y de su clase podría romper como la Smithford o las hermanas Conard hicieron en otro momento por esta pregunta si usted la considera en sus investigaciones como un proto feminismo bueno sí creo que que rompe como ella misma dice con muchos cánones que son cánones sociales cánones de género de su sociedad y una cosa que no es que quite que es en fin parte de todo todo el complejo personaje que es Constancia es que creo que ella ya desde siempre era una mujer con mucho arranque y con con mucha valentía pero creo que Ignacio Hidalgo de Cisneros tuvo una gran influencia en su vida y que fue de verdad un amor loco por él y entonces si podemos si podemos yo creo que nunca se pueden separar las cosas y las cosas blanco y negro entonces yo creo que por una parte era muy feminista y por otra parte estaba muy enamorada de un hombre que la sedujo y que y que la no voy a decir que le lavó el cerebro porque no creo que su cerebro fuese lavable porque era una mujer muy muy fuerte pero que él es un poco el que domina políticamente por lo menos en otros sentidos en cuanto al divorcio y y lanzarse a la vida y querer trabajar yo creo que eso sí ya le salía a ella naturalmente pero el meterse hasta el grado que se metió en política creo que se debe muchísimo a Ignacio Hidalgo de Cisneros o sea que no es para restarle importancia ni valor a ella pero vamos a ver las cosas como son había un contexto ahí y había un enamoramiento loco de esos que me hago comunista me hago lo que sea para estar con este hombre pues os lo voy a contar brevemente bueno no sé era un poco tenía una página muy bonita sobre él pero la dejé en casa porque creía que me iba a extender demasiado él siguió siendo comunista hasta el final y murió en en Bucarest murió en Bucarest después de escribir sus memorias no se volvió a casar siguió teniendo una correspondencia muy cariñosa con Luli siempre y le encantaba ser comunista cada día en las cartas a su hermano que cada día se sentía más comunista que el día anterior y luego también era muy señorito le llamaban el príncipe y por ejemplo un detalle que vemos es que son detalles curiosos porque vemos a Constancia con sus huaraches los más toscos de todo México o sea los menos cómodos e Ignacio que siempre iba con calcetín blanco siempre con sus calcetines blancos impecables ahora ya no es una moda creo que los hombres elegantes lleven calcetines blancos suelen ser de un color más discreto pero en esta época el calcetín blanco era para los dandis como algo muy importante y entonces él decía que sus calcetines blancos su whisky en fin que había cosas que no le faltaban pero que eso no quitaba que él ya llevaba más de 40 años siendo comunista y que era un comunista fiel él fue enterrado como héroe del claro como héroe republicano aunque en pleno franquismo y en el 94 y aquí sus sobrinas me pueden corregir en el 94 creo que sus restos fueron traídos por su familia y que ahora y que se le enterró vamos por lo católico en Vitoria y entonces yo no estuve era muy pronto yo todavía no me había metido a estos temas pero luego vi una película del entierro y entonces estaba toda la familia de Ignacio y también se habían llevado dos buses del Partido Comunista Español que también había ido gente desde Madrid entonces era un entierro curioso o sea pero se quedó vivió en Polonia luego siempre en el este de Europa y trabajó para la radio Pirineica muchos años sí 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 ¿Algo de Cisneros? Sí ¿Con qué título y en qué editorial? Germán Germán ¿Le podéis pasar el micrófono? Creo que Germán lo que no sabe lo que pregunta es en qué editorial se publicó Cambio de Rumbo Cambio de Rumbo sí y también se ha publicado en varias lenguas sí y es un libro es muy leíble y muy ameno lo recomiendo está Ignacio tenía mucho sentido del humor son unos libros deliciosos los dos libros de Ignacio no se le oye bien son dos libros absolutamente deliciosos muy bien escritos muy bien escritos él muere en Bucarest y yo tuve la suerte de conocer a un sobrino un sobrino suyo que vino a España y las casualidades de la vida vivía justo enfrente de nuestro portal y entonces se identificó a mí y fue el que le trajo también se llama igual que él Ignacio de Algo de Cisneros intervino en la repatriación y todo fíjate Sí, a mí me gustaría preguntar por la ¿me oye? Sí Espera, ahora te oigo Sí, me gustaría preguntar por la implicación de Constancia de la Mora y de Cisneros en el secuestro y desaparición de André Unín ¿qué hay sobre esto? Si le cuesta usted algo Sí pues esto está no sé si ha leído mi libro pero esto está en mi libro y se han escrito varios libros sobre el tema Ignacio cuando todavía era soltero tenía cerca de la base un un piso alquilado que era donde él dormía y eso cuando estaba en la base y entonces ese piso donde él ya no vivía y vamos que había quedado abandonado se dice que es el piso donde se llevó a André Unín y donde se le torturó pero que yo haya visto ese es el único lazo o sea Constancia e Ignacio no estaban ahí torturando a André Unín de ninguna manera esta es la conclusión que he sacado entonces ese ese tema pues yo creo que no no tuvieron no estuvieron involucrados en 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 el asesinato o tortura de André Unín ahora que el piso de Ignacio estuviese a la disposición de otras personas y que fuera donde se llevaron a André Unín eso es si me lo creo pero él ya no vivía ahí era un piso vacío de mucho antes de casarse Buenas tardes enhorabuena nos ha encantado la exposición pero quería quería preguntarle ya que he aludido a ellos por los documentos que que pudo encontrar en Moscú además muy interesantes por lo que estaba preguntando el caballero podría decirnos algo acerca de ellos sí bueno están todos están todos en el libro y los he usado para explicar varias cosas sobre todo me pareció interesante que Constancia misma no tenía o sea no había un fichero a su nombre tuve que buscar a través de Luli y a través de Ignacio y entonces en esos ficheros hay cosas aburridísimas como las autobiografías de los camaradas que siempre es algo como muy aburrido pero también había informes curiosos sobre Constancia y sobre su valor y su valor en Estados Unidos porque la consideraban la Harry Potter de la política o sea que su libro había sido tal bestseller que la veían como una persona de mucho valor ¿no? en fin hay más cosas en mi libro pero que que esas todos esos documentos que luego para el libro de Semprun también he podido sacar que fue más difícil en ese caso porque estaban en otro archivo porque Jorge Semprun murió relativamente recientemente o sea que era mucho más complicado pero que siempre es muy interesante por lo menos para mí que la Unión Soviética y eso me parece algo tan lejano y tan pues ver las cosas desde su punto de vista y qué pensaban ellos de Constancia y de algo y bueno pues para eso tenéis que leer mi libro porque están ahí todos que se ven aquí creo que van a pasar otro micrófono quería preguntarte si tuvo relación con Frida Kahlo y con Diego Rivera y si coincidió con Trotsky en México tuvo creo que tuvo relación con Frida Kahlo y Diego Rivera en la época que vivía en la ciudad de México pero luego se fue a Cuernavaca y también cuando veo las fotos y leo estas descripciones de cómo iba vestida y cómo se había adaptado a todo la cosa indígena pues estoy segura que Frida Kahlo fue una influencia de la que fue muy amiga es una fotógrafa que Tina Modotti Tina Modotti fue una fotógrafa y modelo de Weston del fotógrafo una mujer interesantísima que muere poco antes de Constancia al dejar una fiesta en casa de Pablo Neruda o sea que entre los de la embajada soviética Tina Modotti Constancia es que hay una serie de muertes realmente prematuras trágicas y un poco sospechosas en México en ese momento pero así o sea no hay no tengo constancia por no abusar del nombre Constancia a la pobre no tengo constancia de una gran amistad entre ella y Diego Rivera pero sí de que frecuentaban los mismos círculos hola Soledad hola no veo aquí estoy hola yo quería a propósito de una cosa que has dicho antes contar una anécdota de la familia Maura a propósito de Constancia de la Mora yo crecí yo soy Maura de la rama Bilvaina de la rama vasca y en casa de mi abuela mi abuela Pilar hablaba mucho en este orden de don Antonio ¿eres Edu? si soy Edu soy Edu Maura somos primos gracias por haber venido encantado lo has contado muy bien doña Pilar contaba siempre anécdotas muy buenas las contaba realmente bien en este orden de don Antonio de don Miguel porque el abuelo Pedro iba mucho a Zaragoza a ver a Miguel Maura cuando volvió a España y en última instancia de Gabriel pero nunca nunca se hablaba mucho ni de Jorge Semprun Maura ni de Constancia de la Mora y esto era muy llamativo la anécdota que quería contar es simplemente yo tardé varios años desde los 11 igual o desde los 10 años hasta los 16 en saber quién era Connie o sea yo no descubría Constancia y luego supe que era Connie la Roja yo supe primero quién era una tal Connie y luego muchos años después supe que había escrito un bestseller que había escrito un libro que por cierto no estaba en la biblioteca familiar igual que la autobiografía de Federico Sánchez ambos libros tuve que encontrarlos fuera de la biblioteca familiar y bueno en ese tránsito de descubrir quién era esa tal Connie de la que se hablaba pues cada mucho tiempo a saber que era Constancia de la Mora y que había escrito ese libro que luego fue muy influyente en mi formación política y en mi trayectoria vital pues en ese tránsito entre Connie y Constancia yo aprendí muchísimas cosas no solamente de mi familia sino también de nuestra familia sino de España y de cuál debía ser en mi opinión también pues el tipo de compromiso con la realidad que uno debía adquirir cuando tenía la oportunidad de hacerlo tal como Constancia y Jorge a su manera tan diferente habían tenido pero bueno que Connie era un personaje una incógnita en mi vida adolescente y que acabó siendo esa mujer de la que has hablado tanto hoy es curioso que tenemos eso en común y bueno que se ve que para mí han tenido una gran influencia también porque si alguien escribe mi biografía va a ser esta mujer lo que hizo fue escribir biografías de Constancia de la Mora y Jorge Semprún y vamos o sea que evidentemente la influencia está ahí y la anécdota final es yo no pude leer Doble Esplendor hasta que Gadir recuperó el libro hace no tantos años nunca fui capaz en los 90 de encontrarlo en la biblioteca familiar a pesar de ya conocer su existencia me fue imposible hasta que lo recuperó Gadir ni en inglés ni en castellano bueno gracias sí Pilar perdona un segundo te van a tener el micrófono porque si no como además se está grabando yo quería saber si Constancia reconoció alguna vez que la verdadera autora o que ella había colaborado con Luz MacKane o no pues mira en esto también está en el libro porque lo reconoció entre amigos por ejemplo con su amigo Jay Allen que era el periodista del Chicago Tribune que había tenido la idea de preparar este libro y cuando ella se sentía frustrada porque no le salía otro libro dice claro es que yo estoy aquí como que dice me he creído yo la propia mentira la mentira esta de que soy escritora y ahora estoy intentando escribir un libro y no me sale nada y lo había mandado una editorial y se lo habían rechazado y entonces con él con gente de mucha confianza sí pero como el libro se había hecho por una causa y en fin hubiera sido hubiera sido yo creo que que feo dentro del del contexto de esa causa y la colaboración de Bruce McKinney de repente decir pues ella no lo ha escrito entonces en público nunca salió el tema ha sido de verdad un secreto muy muy bien guardado y la historia era la de constancia pero se fueron a Connecticut a una casa que Ruth McKinney tenía en el campo y se encerraron ahí seis semanas y escribieron el libro o sea juntas y Ruth McKinney desde luego que nunca intentó que se supiera pero su hija cuando yo pensé una juez del del Supreme Court de Manhattan no me va ni a contestar porque no va a querer saber nada de de una madre roja que tuvo que colaboró con esta española y tal y me contestó y me dijo no absolutamente es verdad y dije ¿me puedes mandar alguna prueba? o sea yo la creía porque evidentemente una mujer de estas jueces y me mandó las pruebas o sea que eso fue un momento fue emocionante y también tenía mucho más sentido y era natural que hubiese sido una colaboración pero muchos colegas míos decían pero eso no lo puedes contar en el libro porque porque eso no y digo bueno pero si es la historia de Constancia de su vida pero ella no era escritora y bueno porque no lo voy a contar o sea me parecería muy mal saberlo tener las pruebas y no contarlo o sea que lo conté aunque aunque no era no coincidía con la con el mito gracias bueno no sé si por aquí delante hay alguien más ya por ir un poco terminando Miguel Ángel Sí Soledad Constancia mujer muy valiente Jorge Semprun personaje muy valiente Jorge acaba rompiendo su valentía y lleva también a romper con el partido de manera abrupta ella se va del partido de manera abrupta también es lo que quería saber es decir si ella es una especie de desprendimiento o si hay un momento de ruptura y esa valentía al observar las cosas que no eran exactamente como las habían contado pues efectivamente tiene esa ruptura abrupta que dices tú sí había un personaje muy complicado en el partido comunista que era Vicente Uribe y fue en una de las visitas de Vicente Uribe a México que ya pero claro Constancia tenía un problema que es que tenía su hija en la Unión Soviética y no se la devolvían y ella en cuanto llegó a Nueva York ya puso facilidades tenía su libro se estaba vendiendo muy bien tenía dinero no había razón pero claro era la Segunda Guerra Mundial o sea que todo estaba muy complicado pero ella tenía su hija y entonces debió ser una situación muy muy difícil para ella que tuvo que aguantar muchos años hasta que devuelven a la hija pero una vez que tiene a la hija ya una visita de este Uribe que le dicen sí sí a ver cuéntanos eso es muy interesante el abuelo que era el padre de Tia Coni claro el hermano de la mora claro la cajeó y ponte ponte Macarena por favor el micrófono la cajeó y abuelo porque entonces Tia Coni no tenía dinero y el abuelo con muchísimos esfuerzos a través de unos amigos de ellos mexicanos de la familia Márquez la pudo sacar de Rusia claro pues eso es o sea importantísimo y que que hiciera falta ese nivel de ayuda y de intervención para sacar a su hija evidentemente Constancia estaba furiosa y también esto le pasó también a Margarita Nelken que había mandado a su hijo a la Unión Soviética y no le pudo sacar luego o sea que es muy interesante gracias gracias Macarena bueno yo creo que ya vamos a terminar vamos a dar las gracias a Soledad creo que no hay ninguna bueno vamos a acabar porque si no podemos seguir creo que hay otro acto en el Instituto Cervantes muchísimas gracias a todos muchas gracias Soledad por tu maravillosa una exposición gracias aplausos 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 aplausos